Parceros, se viene una promo que va a romper completamente el juego. Bueno, digo romper entre comillas porque va a ser una promo que va a tener muchísimas Ws. Entonces, yo siento que esta próxima promo va a ser casi como una promo de Totis, ¿no? O sea, y cuando digo una promo de Totis, es a casi nadie le salía Totis, ¿no? Entonces, esta promo que viene, les voy a mostrar, es esta. Y yo sé que algunos de ustedes habrán visto como esto ya, ¿no? En esa promo de la Euro y la Copa América. Pero la próxima promo va a traer, o sea, va a traer los más grandes del juego. En esto ya era como los grandes del juego, ¿no? Los grandes del juego ícono, los grandes del juego héroe. Ahora se va a llamar los más grandes del juego. Y ya les voy a mostrar de qué se trata porque vienen unas cosas absurdas que van a ser muy caras. Y si no tienen monedas, recuerden que usc.ai.com es la página más confiable para comprar monedas. Si introducen el código GORI, les dan hasta un 6% de descuento. El link está en la descripción. Bueno, primero que todo tenemos que hablar de Puskas. Puskas logró un más 98 porque metieron su segundo gol, Hungría. Que todavía tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Recuerden que pasan cuatro de los mejores terceros. Y Hungría todavía, todavía hay poca probabilidad porque Hungría terminó con menos tres goles. Nunca en la historia de la Euro ha pasado a un equipo que tenga menos un gol. O sea, yo creo que lo mínimo que tienen que tener es menos un gol. Pero menos de eso es muy difícil que pasen y Hungría tiene menos tres goles en este momento. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de esto. Miren lo que viene. Esto es algo que se filtró y que supuestamente ya está en el código. Se viene renuevo. Y no es... Créanme. Van a querer ver el resto del video porque van a ver cosas muy grandes que se vienen. Y aquí dice EA Sports o bueno, EA como que no está como reservando su mano con estos íconos. Dicen que vienen grandísimos íconos y este es uno de ellos. Creo que este Ronaldo, si no estoy mal, no ha bajado de cuatro o seis millones. Creo que la versión Totti no ha bajado. O sea, el hombre sigue siendo muy top y este va a ser aún más top. Es una media 97 y si llegan a meter cuatro goles Brasil que lo van a meter, va a terminar con una media 99. Recuerden que él sube a 98 o puede subir a 98 y un stat en 99 que lo más probable es que le... O sea, si le llegaran a subir de pronto el físico a 99 sería fenomenal. O el pase a 99 sería una cosa absurda. Creo que si no estoy mal, así es como funciona. Si le meten dos goles, le suben un más uno a sus stats. Y si mete cuatro goles, le suben, creo que es otro más uno o le suben un stat a 99. Pero esperan y suben un poquito. Vean esto. Viene Diño, Diño con posibilidades muy grandes de volverse una media 98 con un stat 99. Absolutamente brutal. Ya Ronaldo como tal es un 5 y 5. Ronaldinho si llega a llegar con un 5 y 5 sería absurdo. Lo más probable es que le den algo así. Qué cosa tan bella. Pero continuemos. Aquí volvieron a retotear a Diño. Está Renueve otra vez. Vean esta belleza. Cruyff. Que él ya viene 5 de skill, 5 de pierna mala. Con posibilidades de un 98 y un stat de 99 también. Este probablemente pueda ser la mejor carta del juego. Para mí, Diño siempre ha sido una carta que tiene unas animaciones muy bravas. Pero es que Cruyff. Yo he tenido la fortuna de sacar a Cruyff en dos FIFA seguidos. Y siempre es una cartaza. Es una cosa absurda. Más este. Más este porque tiene posibilidad de subir aún más. Esto está muy bravo. Esto está. Y por eso les digo que esto es como un evento Toti. Porque va a haber muchas Ws. Y va a ser dificilísimo sacarlo. Lo que sí les digo es que esta próxima semana a partir del promo. Tienen que estar muy pendiente el día del contenido. Porque ustedes saben que Asports la caga mucho. Y puede que saquen algún sobre que está garantizando uno de estos. O tratar de jugar la Fuchample lo más rápido posible. Porque de pronto pasa algún error o algo así. Como lo que pasó con Mbappé y Dembélé Rojito. O sea, uno tiene. Esta semana uno tiene que estar muy pendiente de los errores que va a cometer. Qué lástima no decir eso. Uno tener que estar pendiente de los errores de un juego. Pero esta semana más que nunca. Porque, como les digo. Estos son los verdaderos Totis. De los íconos y los héroes. Tuvimos un poquito más Lothar Mataos. Que esta carta. Cada que sacan una carta. Este man es muy bueno. Cada que sacan una carta de este man. Es muy buena. Tiene media 96. Ahora, si no estoy mal. Él podría subir más. No sé si es a partir de que él salga. O sea, no sé si vaya a funcionar igual. Porque entonces esta media debería ser ya 98. Porque Alemania metió goles. Metió los cuatro goles que necesitaban meter. En los primeros. En el primer partido. Pero no sé si es a partir de ahora. ¿No? A partir de ahora que metan los goles. Donde sé cómo vaya a funcionar. Pero. Pero eso es una cartaza. Este Lothar Mataos es una cartaza. Que si no estoy mal. Él puede jugar de central. Puede jugar de MCB. Puede ser un MC. O sea, es muy buena carta. Buena velocidad. Buen disparo. Buen pase. Buen drible. Buen físico. Buena defensa. Ahora, imagínese este. Con un 99 de drible. ¿Sí me entienden? O sea, que suba una y después le den un 99 de drible. O un 99 de físico. Sería fenomenal. Vieira. Esta es la última que filtraron. Este man es una belleza. También es el equipo francés. Solamente ha metido un gol. Pero pues Francia es Francia. Y les falta Polonia. Y si vamos a partir de ahí. O sea, Francia va a golear a Polonia. Ahora, imagínense a este man. De nuevo, con un 99 de tiro. Un 99 de pase. O un 99 de velocidad. Y sí, eso es lo último. Ahora, también han estado diciendo que guardemos FODER. ¿No? Que guardemos FODER. Si no saben qué es FODER es pues que guardemos medias. Que guardemos medias porque se vienen unos SBCs brutales. ¿Ok? Entonces, si ustedes estaban pensando en hacerse algún SBC en este momento. Por ejemplo, es BOLOSAI. Si no se han hecho ASBOLOSAI. Que todo el mundo decía que es muy barata. Pero pues, obviamente no. Pues BOLOSAI no tiene casi posibilidades de subir. Que guarden sus medias porque se vienen unos SBCs brutales. No han mostrado los héroes que van a salir todavía. Apenas salgan se los muestro. Pero que los SBCs que vienen. Posiblemente vienen SBCs de íconos. Que van a ser muy, muy top. Ahora, esta promo se está enfocando. Única y exclusivamente en la Euro. Y en la Copa América. No van a haber íconos como ETO. Porque ETO es de Confederación Africana. No va a haber una Sawa. Porque ella es japonesa. O sea, es simplemente íconos de Copa América. Y simplemente íconos de Euros. Y de países que están compitiendo en la Euros como tal. Y en la Copa América como tal. Pero bueno, parceros. Déjenme saber en los comentarios si ustedes. Aún están jugando este juego. Pues obviamente yo todavía lo estoy jugando. O si lo están disfrutando. A mí, como les he dicho todo el año. Mi juego no me disgusta. Solo me disgusta cuando los servidores no van bien. Porque siento que no puedo defender. Para mí el ataque no es un problema. La defensa sí es un problema. Porque mucha gente dice. No, pero es que defender es fácil. Pero es que defender es fácil cuando no le va bien. Cuando a mí me va bien. Yo defiendo fenomenal. Cuando me va mal. Los jugadores entran caminando al área. Sin que mis jugadores se muevan. Pero bueno. Parceros. Déjenme saber en los comentarios qué tal eso. Recuerden que tenemos un video de configuración. Que no lo dije yo. Ahí se los voy a dejar. Lo dijo un coach de pros. Un man que es top 200. Son cosas que les pueden ayudar en el juego. Los estoy dejando ahí al lado. Y cosas que hasta uno no sabía. O sea, hay algunas que ya sabía. Pero hay otras que como que no tenía en cuenta. Ahí se los dejo. Parceros. Si les quiere. Se les ama. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chao.